Al maestro Splinter se le hace bastante complicado alcanzar la... iluminación. En realidad, el problema no es que sus cuatro discípulos que viven con él sean torturas. El verdadero problema para el pobre sensei es que estas tortugas son... ¡Abolescentes! No te pierdas de las tortugas ninja, solo en Nickelodeon. ¡Memento! ¡Suscríbete al canal!